La cosa está dura, la cosa está realmente dura, vamos allá, déjame la misión, compártan. Despierta cua, despierta cua ya, suscríbete, despierta cua. Oye chico, despiértate, jajajaja, mira que ya amaneció. Y mira a todos, comparte. Y mira a todos, comparte. Y mira a todos, comparte. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. My Cosmetic Surgery, mi gente, la clínica número uno de toda la nación. Ahí te hacen de todo, te dejan como Jennifer Lopez, como Jennifer Aniston, los pechos que tú quieras, las pompis que tú quieras. Si estás así, que tú sabes, la naturaleza no te favoreció. Como Machi, por ejemplo, como Elmundo García. Pues vas para allá, te hacen tu six-pack. Si eres hombre. Si eres mujer, te hacen una lipo y te dejan con una criollita. O sea, ellos son los mejores. Si ahora mismo están dándote precios especiales, puedes reservar el precio hasta por 24 meses. Tienes que llamarlos, ellos te dan todas las opciones posibles. Tienen una mansión de recuperación donde te tratan como a una reina. O sea, hello. Llama ya porque ahora que hay aburrimiento con la cuarentena, pues entretente. Habla con las muchachas que te van a informar de todo lo que tienen en My Cosmetic Surgery para ti. La clínica número uno de toda la nación. Mi gente bella, hoy, por favor, compartan. Hoy vamos a hablar de, por supuesto, el tema que está en el candelero, lo que todo el mundo está hablando. Que es el crucero famoso de los ingleses que está ya en tierra cubana. No el crucero, sino la gente, los pasajeros. Tengo fotos exclusivas que me han mandado los vecinos del Mariel. Tengo un video exclusivo también que me mandaron ellos. Tengo mensajes que me han mandado. Quiero agradecer a la gente que se está poniendo en contacto conmigo a través del teléfono de WhatsApp de Despierta Cuba. Quiero decirles que yo no puedo generalmente hablar por teléfono y coger el teléfono para, tú sabes, hablar. Porque voy corriendo todo el día. Pero sí, respondo los mensajes. Sí, miro los mensajes cuando puedo. Así que si usted tiene algo que enviarme. Un reporte desde Cuba. Cualquier cosa. Un análisis. Un video. Lo que sea. Me lo puede enviar al número de WhatsApp. Que es 941-213-1364. Y yo, en la medida de mis posibilidades, lo iré poniendo acá en el programa. Tengo otras fotos, otras cosas que me han llegado hoy de un hospital de Cuba. Mañana vamos a estar hablando de eso porque no me dio tiempo a poner todo. Pero tengo esto del Mariel. Tengo estos datos del Mariel. Vamos a estar hablando de los casos nuevos. Las provincias que tienen casos en Cuba. Cuáles son las recomendaciones. En fin, vamos a estar hablando sobre esto porque a mí me parece que es importante. Y vamos a ver las colas en Cuba cómo están. Y sobre todo traigo un video que a mí me pareció muy interesante. Que es para que ustedes vean qué piensan la gente. Sobre todo gente joven en Camagüey, Trinidad. No, en Santispíritu, perdón. En Trinidad. Donde se originaron los primeros casos de coronavirus. Que ha muerto en el día de hoy, en la madrugada. El italiano que estaba en graves condiciones. Pues murió. Vamos a ver este video donde los muchachos en un parque de Trinidad. Dicen qué piensan del coronavirus. De las medidas que está tomando el gobierno y todo eso. En fin, está muy interesante. Muy impactante. Desde mi punto de vista quiero hoy mostrarles eso. Y vamos a estar conversando sobre todas estas cosas. Quiero... Hola, veo toda mucha gente conectada. Compartan. Compartan que es importante lo que vamos a ver a continuación. Miren. Me mandaron estas fotos del Mariel del día de hoy. ¿Qué está pasando en el Mariel? Y yo quiero que esta denuncia llegue... Espérate porque me está pasando las fotos sin yo decirle que me pase la foto. Momento. Porque hay varias cositas que yo quiero conversar con ustedes. A ver. Esta es la caravana de autobuses que se está llevando ahora mismo, en este momento, a más de 600 pasajeros de ese crucero del Mariel hacia el aeropuerto para regresarlos en varios vuelos charters a Inglaterra. ¿Verdad? La gente dice... La gente dice... Algunas personas están diciendo que eso fue un gesto humanitario. Bueno, no ha sido un gesto humanitario. Eso ha sido cobrado bien duro. Muy duro. Solamente en aranceles del barco, parqueo del barco y de los aviones, se van dos millones de dólares. Más todo lo que le han cobrado por pasajero al Reino Unido, que debe haber sido bastante. Entonces, los residentes de Mariel que me mandaron estas fotografías denuncian varias cosas. Denuncian primero por qué... Y esto es una pregunta que nos hacemos todos desde el momento en que se habló de ese tema. Es que por qué si hay varios territorios ingleses, colonias inglesas directamente, en el Caribe, por qué razón ninguna de esas colonias recibe al barco. Por qué Bahamas, que tiene miles de visitas, de visitas, no perdón, de islas, no recibió el barco. Por qué razón Jamaica no lo recibió. Por qué razón Belice. Por qué razón Trinidad Tobago, Barbados, nadie pudo recibir. Y son de gobierno inglés. Son islas, son países que tienen, que están en el Commonwealth, lo que se llama, que responden al reinado de los ingleses. Entonces, por qué razón ninguna de esas personas, ninguno de esos países atendió a los turistas. La otra pregunta que se hacen los... Claro, porque no querían infestar a sus millonarios y a su gente. Que infesten a los cubanos, ¿verdad? Sobre todo que no tienen jabón, que no tienen nada. Este es el puerto de Mariel. Este es a donde los llevaron. Y donde atracó el barco. Y desde acá, desde el punto este, es donde se han hecho las fotografías. Estas que ustedes ven acá, que en exclusivo me enviaron hoy al número de WhatsApp del programa. Que agradezco muchísimo a la persona que me lo envió. Y los invito a todos a que los que tengan cualquier información me lo pueden mandar al WhatsApp del programa sin ningún problema. Que yo los voy a ir poniendo acá. Entonces, estas son las fotos exclusivas del barco que estaba atracado en ese muelle. Y esta es la caravana de autobuses. Que yo quisiera saber con qué van a limpiar todos esos carros, todos esos autobuses después. ¿Con qué los van a limpiar? Porque en Cuba no hay jabón, no hay desinfestante, no hay nada, no hay agua. No hay ni agua. Por haber, no hay ni agua. Tengo unos mensajes que ellos me mandaron, que yo quiero leérselos a ustedes. ¿Verdad? Y que quiero leerles las preocupaciones que tienen los vecinos del Mariel. Porque ellos dicen que por qué razón si el barco estaba por allá, por la punta de Maicí. No atracó en Cayo Guillermo, por ejemplo. No atracó en Varadero, por ejemplo. Que tiene un aeropuerto. No atracó en ninguno de esos lugares, en Cayo Delfín ese, no sé, en los cayos esos que tienen los castros por ahí. Ah, no, 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 no. Fueron al Mariel. Fueron al Mariel. Muy duro, cobrando muy duramente. Les voy a leer lo que me mandaron, los mensajes que me mandaron. Que no los voy a poner porque no quiero resguardar la identidad de las personas que lo escribieron, ¿no? Dice, buenos días, acabo de entrar, el barco atracó. Sí, ya estoy en el trabajo, llegando al trabajo, el barco iba entrando, lo atracaron en el muelle. Ahora cuando amanezca, todos los que están aquí le van a tirar fotos. Dice fulana que hay casos en Guanabacoa. No es fácil y eso no se han reportado. Oye, ya eso está donde quiera. Allá creen que son los carnavales, deja que empiecen los muertos. Eso es atrás de tu casa, hazle un zoom. Esa es la conversación entre las dos personas que hacen las fotografías. Y él le pregunta, ¿qué dice la gente? Y la persona ya le dice, aquí los come mierdas. Muchos están contentos y otros saben que es un peligro mortal. Si querían ayuda, se lo hubieran dado fuera de aquí en alta mar. Esto es otra de las variantes que se pudo haber contemplado y que sin embargo no se tuvo en cuenta. ¿Por qué razón no se le da la ayuda en alta mar? ¿Por qué razón unos cuantos helicópteros no recogieron a esa gente y lo llevaron al aeropuerto directamente a la pista de aterrizaje? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no les importa? Porque obviamente Canelo no estaba en peligro, ¿no? No fue recibirlos a ellos. La otra cosa que dice es, yo los miro y me dan unas ganas de reventarles... Espera, espera. Deja que empiecen los muertos. Lo que sí te digo, que como hay comunistas aquí, yo los miro y me dan ganas de reventarles la cabeza. Y a la vez digo, ¿qué clase de come mierda? Cuidando esto para que los sinvergüenzas estos vacilen. Mira, no es fácil. Esto aquí nunca se va a acabar. Si mi vida se va a acabar, ya se va a acabar. Eso está inyectado, está inyectado con la misma aguja. Mientras más miseria, más apoyan esto. Mira, lo que no entiendo es cómo ese crucero con turistas ingleses estaba por el Caribe, más cerca de islas británicas, y su propio país no dejó que, por ejemplo, atracaran las islas vírgenes británicas. Allí viven millonarios. En todas esas islas, las Bahamas y todas esas islas, viven millonarios. En efecto, muchos millonarios. Entonces esos millonarios no querían el barco lleno de turistas infectados en sus islas. Lo mandaron para dónde? Para la isla de Cuba, a infectar la isla de Cuba. Eso fue lo que pasó ahí. Tengo aquí un video que hicieron esos muchachos y que me mandaron. Pero ve aquí, párate de al lado. A ver. A ver si va a hacer un video. Yo lo he visto. De aquí y mira. Lo está grabando. Ah, no, corté. Por ahí por el centro. Entonces, déjame ver qué otro mensaje me mandó. Esos son los mismos. Ok. Bueno, agradezco mucho a la gente de Mariel que manda esta denuncia, que por supuesto no hay justificación ninguna para que dejaran entrar ese barco con el nivel de contagio que hay en Cuba. Cuba, hoy cerró España los viajes hacia Cuba. Cuba nunca ha cerrado aeropuertos. Cuba no ha cerrado viajes a estas alturas con China. No han cerrado el aeropuerto para China. No han cerrado el aeropuerto para nadie. Italia cerró los viajes hacia Cuba. España hoy cerró los viajes hacia Cuba. Y desde Cuba. Pero el señor puesto a dedo Canelo y el señor puesto a dedo Marrero, primer ministro, no han hecho absolutamente nada. Esto va a ser lo último que ellos dejen de hacer. Esto va a ser lo último porque ya empiezan a caer los muertos y ya empiezan a caer los contagiados. Y yo les recomiendo a todo el mundo que se queden en sus casas. Que se queden en sus casas. Este es el mapa de la cantidad de las provincias. Las provincias que están con coronavirus en Cuba. Casos confirmados, 10. Muertes, 1. En realidad, 2 muertes. ¿Por qué os digo que hay 2 muertes? Porque hace unos días murió una canadiense de insuficiencia respiratoria aguda. Y todos sabemos que eso es exactamente lo que da el coronavirus y por qué te mueres. Ahora, todos los que ellos digan que se murió por insuficiencia respiratoria aguda, pues obviamente se murió de coronavirus. Y esa canadiense, cuando llegue a Canadá, si no la creman en Cuba, pues en la autopsia se verá que era coronavirus lo que tenía. Y ahora ellos dicen que tienen, ¿cómo se llama? Dicen que tienen un muerto solamente, cuando en realidad tienen 2, que sepamos. Y, ¿qué han hecho? ¿Qué medidas han tomado? No han tomado ninguna medida. Los aeropuertos siguen abiertos, las escuelas siguen abiertas, no hay agua. Las escuelas siguen, la gente no han declarado una cuarentena, no han declarado el aislamiento social. La gente sigue en las escuelas contagiándose los unos a los otros. Es una pandemia. Y entonces ahora están tratando de hacer panfletos y panfletos para desacreditar a la bióloga que dijo que es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado. Es una masacre lo que están haciendo. Entonces yo le aconsejo a usted que me está viendo desde Cuba, le aconsejo a usted que me está viendo fuera de Cuba, que le diga a sus familiares en Cuba, que se queden dentro de sus casas ahora, now. Que se pongan en autocuarentena. Eso es lo único que los va a salvar, señores. No los va a salvar otra cosa. Cuando ellos dicen que tienen 10 casos, multiplícalo por 2.000, como dice mi querida Babi. Multiplícalo por 2.000. Eso está lleno. Y no dudo que Raúl lo tenga y el puesto de dedo y como ese virus está, tú sabes, diseñado para ellos, espero que caigan uno detrás de otro, porque esto lo tienen que pagar. Esta irresponsabilidad, este crimen de Estado que están cometiendo una vez más con el pueblo cubano, pero esto ya es masacre. Ya esto es masacre. A la cara. Espero que se las cobren. Espero que caigan uno detrás del otro. Si no es por el corona, por lo que sea. En la justicia, como sea. Hay otra cosa. Tengo las colas. Tengo las colas. En despierta cuba.com, antes de irme a las colas, tengo todos los detalles del coronavirus, qué hacer para evitarlo, qué hacer una vez que lo tienes, todo eso de la mano del excelentísimo excelentísimo científico Ariel Ruiz Urquiola, nuestro querido Ariel, que publicó hoy un estudio muy exhaustivo sobre el coronavirus. Alguien que dice exactamente la verdad y además hace un análisis de la triste realidad del cubano que no tiene ni agua ni jabón. ¿Ok? Quiero ponerles el video de Cubita Now. Quiero ponerles el video de Cubita Now porque quiero que ustedes vean lo que piensa la gente en Cuba. Quiero que ustedes vean el nivel de desinformación, el nivel de incredulidad, el nivel de irresponsabilidad. Quiero que ustedes vean lo que piensa la gente en Trinidad. Lo que piensa la gente en Cuba del corona. Ahora que hubo un muerto, habría que volverles a preguntar. Ahora que van a empezar a multiplicarse, que parece que han decidido decir la verdad, de lo que está sucediendo, yo tengo por aquí, lo tendré. Ahora que han decidido decir la verdad, empezar a de verdad informar los casos de infectados, porque era el único país, Cuba, en donde no aumentaban los casos, en todos los países aumentaban los casos. Menos en Cuba. Es decir, en Estados Unidos hay 6.000 casos. En Italia van por 20.000. En todas partes. En España, para qué te cuento. Es una pandemia, no. Lo siguiente, eso no tiene nombre. Entonces, yo quisiera saber por qué razón ellos no habían dicho la verdad, claro, porque ellos siempre mienten, pero como ahora no pueden mentir, porque las redes sociales lo dicen todo, y todo sale a la luz, y tenemos un nivel de conectividad y un nivel de información que es brutal, pues sencillamente tienen que decirlo. Ahora van a empezar a informar. Tienen que decirlo, ya tú sabes, a cuenta gota, pero bueno, tienen que aumentar, porque es que es mentira que no hayan aumentado los casos. Entonces, ahora empiezan a decir ellos que han aumentado los casos. Y me di cuenta, Babi, mi querida Babi, que están preparando unos lugares para poner a los sospechosos, sospechosos, porque ellos tienen ingresados 300 y pico de sospechosos, ¿verdad? Y eso quiere decir que son 300 y pico de contagiados, porque tú no puedes ingresar a las personas, ni poner a las personas que son sospechosos juntas en un lugar, porque ahí vas a contagiar al que tiene y al que no tiene, ¿entiendes? Y al que tiene ya lo vas a llenar, que dicen que la carga viral, algunos dicen que no, que la carga viral no varía, pero algunos dicen que sí, que sí varía, y que si no es lo mismo y por eso es que mandan a la cuarentena a que te metas en tu habitación y no saques de tu habitación por 14 días y que toda la casa se quede en la habitación para que no tengas daños respiratorios graves y mueras, ¿entiendes? Entonces ellos, haciendo caso omiso de lo que está haciendo el mundo entero, en vez de decir llamar a la cuarentena, al aislamiento social, están tratando de justificar por qué no lo han llamado, que no es la etapa, que están esperando que haya 20 o 30 muertos, para entonces llamar al, ¿cómo se llama? Al aislamiento social y a la cuarentena. Pero lo más gracioso es que en vez de decirle a la gente si tienes sospecha, si tienes síntomas gripales, quédate en tu casa, en tu habitación por 14 días y no salgas a nada. ¿Qué están haciendo ellos? Todo lo contrario. Van a cogerte a ti que tienes síntomas gripales y te van a llevar para un lugar donde tú vas a meterte ahí con otros casos sospechosos. Si tú no tienes y hay alguien que tiene, te jodiste. No tiene otra palabra y entonces te vas a contagiar. Ahora leí que estaban mandando a los estudiantes de medicina hacer pesquisas porque ya no es vigilancia, ya no es encuesta, es pesquisa que te van a meter este topo hasta ahí mismo. Entonces, los estudiantes los están mandando a contagiarse directamente porque usted no tiene por qué hacer pesquisa. Usted lo que tiene que hacer es decirle a la gente que tiene síntomas que se quede en su casa, establecer un teléfono para que la gente llame, para que pregunte. Aquí todas las personas pueden hacer ahora conferencia, videoconferencia con sus médicos, con sus doctores. ¿En Cuba no se puede hacer videoconferencia? Claro que sí, si en Cuba todo el mundo tiene WhatsApp, en Cuba todo el mundo tiene Facebook, en Cuba todo el mundo puede hacer eso. Bájale, pon la internet gratis que es como se está poniendo en los lugares aquí en Estados Unidos, en el imperio. Están poniendo la internet gratis o aumentando la cantidad de gigas en España que te dan por el mismo dinero, pero aquí en Estados Unidos en el capitalismo salvaje y malo y cruel están poniendo en las zonas más infectadas están poniendo la internet gratuita. Aquí se decretó ya en Nueva York el toque de queda a partir de las 8 de la noche no puede salir nadie, no puede haber restaurante abierto, no puede haber tienda abierta, los centros comerciales cerrados, completo, las tiendas de ropa no pueden abrir, las tiendas de joya, las tiendas de nada, todo está cerrado. Y en Cuba todo sigue abierto y sigue el Ministerio del Turismo y van a mandar los turistas y miren a los cubanos lo que piensan, lo que saben, nada. Miren esto, compartan, por favor. Mis amigos de Cubita Now y sean bienvenidos a Trinidad, la ciudad museo, esta ciudad espectacular donde nos traen hoy aquí que en Trinidad estuvo el primer caso detectado de coronavirus de unos italianos, o sea, fueron tres italianos que dieron positivos al coronavirus y a raíz de todo esto, Cuba, que no tenía ningún caso de esta enfermedad tan global, de enfermedad que ya se había convertido en pandemia y al Cuba tenerlo, entonces todo esto causa una conmoción y bueno, una alarma en el país. Y bueno, entonces venimos aquí a donde se detectó el primer caso a ver qué está pasando y qué opinan los cubanos hoy sobre esta enfermedad y sobre todo lo que está haciendo en el país, las medidas para protegerlo, etc. Entonces, si quieren ver lo que piensan mis cubanos aquí en Trinidad, entonces, siguen este video. Recuerda que yo soy Sheila y que si quieres ver algún videito relacionado con Trinidad, entonces tienes que ir a mi canal de YouTube Así es Cuba con Sheila, además del canal de YouTube de Cuba sobre ruedas que fue quien me estuvo acompañando aquí, hicimos videitos en conjunto sobre la ciudad y bueno, este para Cubita no. Buenas, yo me llamo Víctor y soy de aquí de Trinidad y vengo a dar mi opinión sobre el coronavirus. Lo que sé y lo que he visto en el noticiero dicen que vino un cuadro italiano que se trataron con el coronavirus y ahora deben estar en La Habana ingresados en cuarentena y como han dicho en el noticiero todo el mundo debe andar protegiéndose cuando se abunco yo traigo el medio aquí y yo pienso que Cuba esté preparada para afrontar a ese tipo de enfermedad y que debemos protegernos, lavando las manos muy a menudo, saludar, mantener distancia con las personas, saludar por ejemplo con los pies o con los pies un metro de distancia. Yo creo que las medidas que se están llevando con el coronavirus están muy bien y en realidad creo que deberían haber más medidas deberían haber cerrado ya los aeropuertos cuando aquí hay un primer caso y hubieron cuatro casos más con los judíos. Aquí en Trindidad todo el mundo está preocupado con eso yo principalmente también estaba muy preocupada el primer día que había eso andaba comiendo a su buco y en mi familia todo el mundo estaba previendo eso y yo creo que realmente aquí deberían haber más medidas. Yo creo que están agrandando mucho la cosa con eso del coronavirus y sube conectada en WhatsApp y me mandaron una foto con una gráfica se mueren más personas actualmente diariamente por la tuberculosis que por el coronavirus y es verdad que hay que tener muchas medidas de precaución y hay que evitarlo porque si se puede evitar hay que evitarlo pero tampoco exagerar tanto como para no salir a la calle como para... bueno aquí un sábado siempre hay una pila de gente caminando y ahora aquí ni nadie. La talla es que sí, el coronavirus aquí eso dicen que empezó con unos italianos que vinieron después dicen que no hay ningún cubano después dicen que no hubieron dos casos y yo como tal no sé pero si lo que puedo hacer es protegerme porque no sé nada, nada ya, qué es lo que hay. ¿Y cómo te proteges? Con un monstruo de eso. Ajá, ¿qué otras medidas conoces? Hace las manos también hay agua que apunatada de eso y tú sabes que es lo que se está comentando en Trinidad cómo están las gentes tan preocupadas tan serenas Primero decían que no porque decían que Cuba con el calor que aquí no entra nada de eso pero al final dicen que sí que sí que sí Él es aquí de Trinidad Bueno, cuéntame qué conoces sobre el coronavirus La forma de propagación es inevitable porque a un metro de distancia es muy peligroso Ajá A ver, ¿qué te puedo decir? Ya, ¿y cómo? ¿Qué medidas conoces para prevenir esto? El final es contacto o lavarse las manos cosas así Ya, ¿y las personas en Trinidad siendo aquí el primer caso? ¿Cómo están las personas? ¿Qué se comenta? Ay, no vea anda la gente con Naso Uco no sé por qué porque me parece que se lo cumple el mismo objetivo me parece que Naso Uco tiene que usarlo el que en verdad está contaminado con el virus Ajá Siempre hay que prevenir por lo menos los niños o las personas ancianas tienen que usarlo ¿Ves? Sí Pero veo mucha gente por la calle todo el mundo Yo por lo menos me pongo eso Debo usarlo porque está contaminado Ya, muy bien ¿Y crees que Cuba está preparada para afrontar el coronavirus? Para mí no Para ti no ¿Qué faltaría? ¿Qué medidas se deberían tomar? Todas Es que las medidas que tomemos son pocas Ya, muy bien Para mí no Eso dicen ellos pero para mí no Yo creo que ningún país está preparado para eso Cuéntame ¿Qué conoces del coronavirus? ¿Qué ha estado pasando estos días aquí en Trinidad con el tema? ¿Qué se está hablando? ¿Qué es lo que ha dicho? Sí Todo bien, mía No, aquí no hay nada de eso porque esos fueron tres casos solamente en los que tiene que preocuparse porque eran hasta italianos ¿Viste? Ajá Yo pienso que no hay que preocuparse Aparte aquí estamos tomando todas las medidas por si acaso En la escuela estamos lavándole las manos cada 15 minutos Estamos con los sacudos puestos y ya se están tomando medidas Se están tomando todas las medidas y ya y entonces todas las personas en Trinidad como están tranquilas están alteradas Algunos están preocupados todos estamos tranquilos ¿Viste? Pero yo pienso que no hay que preocuparse en el caso de mañana Ajá ¿Qué has escuchado? Me da muy grave en el caso de la muerte ¿Y conoces cómo puedes prevenirlo? Sí Lavándose las manos muchas veces al día usando más ojo hablando con las personas a distancia no darse abrazos no estar con tantas personas en morones no darse besos en ningún lado ¿Y crees que Cuba está preparada para el coronavirus para enfrentarlo? Sí ¿Y qué crees del caso que se dio aquí en Trinidad? ¿Las personas cómo se sienten? ¿Están alarmadas? ¿Están preocupadas? Están preocupadas porque hay mucha cantidad de personas y bueno dicen en mi opinión ya pienso que aquí no hay que por lo menos aquí en Trinidad pienso que no se va a enfrentar más en ningún caso ¿Y cómo tú crees que Cuba está preparada para afrontar el coronavirus? Sí, yo creo que sí está preparada de creer que está preparada está preparada lo que yo creo es que todavía no han cerrado los aeropuertos cuando ya se sabe que si hay un primer caso deberían de haberlo cerrado ya lo que cree todo el mundo aquí en Trinidad porque eso es lo que se está hablando Ya, pero bueno en Trinidad la mayoría de los ingresos no es por el turismo y todo eso Sí, es por el turismo es verdad pero si estamos en una situación que todos los países están en alerta y han cerrado los aeropuertos países con más desarrollo y están supuestamente más preparados que Cuba yo creo que ya deberían de haber estado cerrado y entonces las personas de Trinidad eso es como que lo que se comenta Lo que se comenta es eso y todo el mundo está comentando lo de las escuelas que ya deberían estar de haberla cerrado por el muchachito que estaba junto con los turistas en la escuela de la calle todo el mundo está hablando de eso que deberían haber cerrado ya las escuelas si en las escuelas es un lugar un espacio pequeño y que un ejemplo hay bastantes personas en un aula es más fácil que se contagie porque eso se contagia en lugares con multitud de personas ¿Cómo pudiera preverse el coronavirus? Lavándose las manos usando las abu en los lugares muy desconcurridos ¿Crees que Google está preparada para este virus? Claro que sí Y tú que eres de aquí en Trinidad cuéntame qué es lo que pasó aquí que como fue los primeros casos que se detectaron aquí qué es lo que ha pasado cómo están las personas qué es lo que se está comentando Bueno la gente está muy alarmada está cuidándose mucho bueno tú ves por la calle la gente con los nazubucos en los carros en las motorinas donde sea siempre andan protegiéndose y sí en mi opinión sí hay que protegerse pero tampoco alarmar tanto la cosa porque eso es lo que en realidad lo que hay que cuidar mucho son las personas mayores que son las que tienen mayor riesgo de este truco Bueno amigos y ya vieron lo que piensan los cubanos la verdad el tema del coronavirus es un tema importante que no podemos perder de vista que hay que tener en cuenta las medidas sobre todo lavarse las manos mantener la distancia un contacto en contacto distante con las personas estamos en evitar lo que serían lugares muy concurridos y bueno parece que el cubano está bastante bien informado sobre todo esto y bueno lo que hay que hacer ahora es mantener el seguimiento y tratar de cuidarse uno mismo la verdad Trinidad está maravillosa es prenderosa como siempre y todo ay ya que se cae por favor porque no soporto la falta de responsabilidad ella diciendo que Trinidad está maravillosa como siempre haciendo la propaganda de Trinidad y aquí hay un señor Roberto Noa que dice bueno una persona realista refiriéndose a la muchacha que dijo que ah que eso es una exageración chicos que la tuberculosis mata más gente que Cuba está preparada y comiéndose ese ay Dios mío yo no quiero decirlo pero es 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 que es lo que díganme ustedes que es lo que tiene en el cerebro la chiquita es es realmente triste a mí me impactó y eso lo estaba diciendo otra persona aquí también que es muy triste es una lástima oír a nuestro pueblo hablando así ah pero ese es el mismo que piensa que la última que habló es la que habló bien ay Dios mío de mi vida ella lo que está más informada no no está informada caballero como que está informada la muchacha está diciendo que no hay problema y que Cuba está preparada para eso y que todo el mundo está exagerando que no tienen que además me da mucha gracia como que la gente dice si si aquí no va a pasar nada chicas si aquí nosotros nos estamos lavando las manos cada 15 minutos no sé con qué agua ni con qué jabón aquí no estamos usando nasobuco y nadie tiene un nasobuco puesto nadie ninguno de los entrevistados y cada uno de los entrevistados dijo que estaban usando nasobuco para protegerse ¿dónde? en la casa en la escuela ¿por qué no lo tenían puesto? por lo menos lo que me deja un poquito de satisfacción es que la muchacha dice bueno aquí en Trinidad la gente está mira como está vacío el parque vaya por lo menos por lo menos está vacío el parque déjame leer un poco de comentarios por acá y si ustedes quieren eh llamar pues espérate eh espera un segundo me pueden llamar al teléfono del programa que es 941-213-1364 y si no pues me pueden enviar información ahí dice maite torres nasobuco alguien me puede decir quien introdujo esa palabra un invento cubano la busque hasta en la real académica española y no hay significado no existe tú sabes que los cubanos siempre estamos inventando ya dira mi amor un besito saludos Yamila Pérez Liu me entiendes mal explícate mejor Roberto porque no te entendí nada cierto ya los aeropuertos de Miami cerraron dice Alberto el reloj de González René Hernández dice tú sabes que ayer se duplicaron los casos en Miami Yauza cerró todos sus aeropuertos bueno en Estados Unidos se cerraron todos los viajes con Europa que es la zona que está realmente infectada entonces dice alguien aquí que Miami cerró el aeropuerto no tenía yo conocimiento de eso si alguien me lo puede confirmar pero si vi que había una propuesta de de unos algunos políticos que estaban proponiendo que se cerrara el aeropuerto con Cuba Yaya Jomarrón dice que rayo hace Cuba aún con sus fronteras abiertas inexplicable Margarita Fleites dice sábado un parque vacío están en la discoteca que no han cerrado Dios mío peor todavía ay no espérate si yo tengo una cola yo puse la cola saludos de Argentina dice Yuskenia de Quesada gracias querida yo tengo la cola no sé si la puse o porque es que ya estoy que ya no sé si lo puse Nazobuco esa palabra la inventaron los comunistas me está llamando alguien al whatsapp vamos a ver quién es hola buenas tardes con quién hablo si hola hola si yo quería dar mi opinión con respecto pues dime querida cómo te llamas y de dónde me estás llamando si me llamo y estoy aquí en Texas en San Antonio oh San Antonio te dice la gente de Texas dime qué te parece esto querida porque es que yo me quedo con la boca abierta bueno mira yo creo realmente realmente que el cubano de allá de a pie el pueblo cubano no tiene ni idea lo que es el libro el pueblo no está bien informado el pueblo creo que tiene las las instituciones pero no tiene lo que es no sé no tiene lo que es lo que es el libro realmente no lo tiene no no estuvieran tan tranquilos claro y te digo y te digo Luz literalmente que de ocurrir lo que yo espero como enfermera que fui tengo cierto cuando tenía esta medicina y de ocurrir lo que espero que ocurre en Cuba nosotros todos los cubanos que estamos fuera los que podamos tenemos que hacer un hacktack acusando al gobierno cubano por crimen de su mayoría sí por genocidio directamente ¿por qué? por genocidio por genocidio porque son genocidios ellos saben muy bien cómo no saben ni mensados no están bien genocidios todos jóvenes todos son inmunes a ellos todos son perdona todos son posibles candidatos exacto los hospitales van a colapsar los médicos no van a grabar ellos están enviando todos los médicos para afuera encima encima es que no saben lo que le viene encima y a mí me da yo estoy muy muy yo te sigo sigo hasta ahora sigo y de verdad que me da mucha mucha tristeza con el pueblo me da mucha y espero que bueno espero que Dios ponga su mano y que sacó a los médicos de nosotros poniendo pues los anuncios todos por Facebook que se encierren en sus casas que no salgan que es la única forma de escribir al virus que es un huésped no hay virus una vez que no es el virus muere es la única forma de momento para prevenir esta catástrofe que nos viene así mismo es pero bueno pues nada esperamos que esperamos que que no sea tan mayor y que desgraciadamente yo no quiero ni hablarlo pero confío en Dios hay que orar por los que no creen nosotros que queríamos orar por tanto que eso se Dios ampare a Cuba Dios ampare a Cuba porque definitivamente las autoridades están haciendo todo todo lo que no tienen que hacer para que haya miles de muertos lamentablemente un país tan preparado como Cuba tan preparado y que la gente no tenga de lo que hay la información de una enfermedad tan peligrosa peligrosa por la justicia razón de que es asintomática es ahí el peligro y que todas las personas que tienen aunque tenga 40 años que es hipertensa ya es hipertensa un diabético un diabético malnutrido como lo hay eso va a ser yo no quiero pensar desgraciadamente no quiero pensar pero bueno por eso vamos a ver querida vamos a ver muchas gracias 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 a ti por llamar y por estar ahí en sintonía y hasta cuando esto esté pues hasta todo seguro culpar al gobierno cubano de lo que está pasando seguro gracias querida gracias un abrazo hasta luego bye bye gracias por llamar dice alguien me está escribiendo dice estos comunistas son unos asesinos en Cuba tienen a los jóvenes ciegos Díaz Canel sí abajo los castros me están escribiendo varias gente llámeme para acá el teléfono es 941-213-1364 la mándame el teléfono dice Roberto Noa Roberto es 941-213-1364 llámeme por el whatsapp mejor que se oye mejor Laura María dice están viendo que al gobierno de Cuba lo que le importa es el dinero sobrevivir sin moneda fuerte no sobreviven está clarito 941-213-1364 ese mismo es el número compartan Maite Torre dice en tener en cuenta cerrar los vuelos nacionales es otra cosa que tienen que haber hecho y no han hecho tampoco bueno mi gente vea me tengo que ir anyway no me llama más nadie recuerden que si ustedes después que ustedes vean el programa si no lo ven en vivo pues no me llamen porque generalmente no puedo atender llamada lo que puedo hacer es responder mensajes si tienen cualquier noticia que quieran dar quiero agradecer a los vecinos del Mariel que me mandaron esas fotos esos videos tengo más fotos de un hospital y un reporte de lo que está pasando en un hospital en Cuba mañana lo voy a poner y tenía una cola yo tenía la cola de Cuba mi vida pero de un momento yo tenía la cola de Cuba porque yo quiero que ustedes vean mira esto de Cubanet cortesía de Cubanet miren esto esto es de hoy esto es de hoy esa cola ustedes están viendo cuando el mundo entero está diciendo que no se reúnen más de 10 personas miren miren eso tienen que buscar una solución para esto porque ahí hay yo te digo que ahí hay 20 30 casos de coronavirus ya con una persona solamente que lo tenga y ahí se expandió se propagó díganme algo de eso díganme algo de eso desde Irlanda con mucho cariño a libertad para nuestro pueblo cubano gracias querida milagro Anely Mami besito Beli que tal como estas abrazos para ti miren la cola miren como están los niveles de cola en Cuba con un solo contagiado ahí y después toda esa gente se va para su casa y ya saben que hay 20 contagiados y se multiplica en Cuba ahora mismo señores hay tranquilamente 10.000 casos de coronavirus y lo que falta son dos semanas para que los hospitales colapsen de hecho dicen que el IPK estaba colapsando ya dice yo estoy en un puro nervio me dice Elizabeth Cruz porque el papá de mi hija la lleva a la escuela aún pidiendo que no lo haga esto es duro esto es muy duro señores esto es muy duro de verdad es realmente duro que esté pasando esto y que estén haciendo esto dice me están escribiendo que los muchachos de la Cujada están en exámenes y ahí también había coronavirus los tienen en exámenes o examinándolo bueno luego me explican eso bien me están escribiendo el propio whatsapp bueno gente que más dice aquí Juan Vigoa dice ese barco debió ponerse en cuarentena a una distancia segura de la costa prestándole ayuda en el barco a los enfermos y dándole seguimiento al resto pero llevarlo a tierra firme es una irresponsabilidad y los verdaderos intereses detrás de ese proceder es el dinero quiero hablar una cosa de antes de irme de Ferrer porque y está en despierta cuba.com lo pueden ver allá José Daniel Ferrer hace hoy seis días que tenía que haber tenido sentencia en firme sobre su juicio el juez tenía que haber dictado sentencia ¿verdad? y no dictó sentencia entonces el tribunal superior el tribunal superior de Santiago de Cuba está incumpliendo una orden directa del juez el régimen se niega a dar el veredicto de José Daniel Ferrer o sea la sentencia no sabemos si es que la van a suspender y lo van a absorber o lo van a condenar a los nueve años que pedía la fiscalía el caso es que desde el día desde el sábado ya están incumpliendo orden del juez porque lo habían pospuesto el miércoles tenían que haber dado la sentencia de Ferrer en firme no le han dado le niegan a la familia que ha estado en el tribunal superior que ha estado en la cárcel de Aguadores al propio José Daniel Ferrer no le han dado la sentencia que el juez dijo que había que dársela el miércoles os pusieron para el sábado y hoy es miércoles otra vez y no han dicho se niegan a decir la sentencia de Ferrer cuál es con esto Ferrer está ahora mismo en una situación arbitraria más aún de todo porque todo ha sido arbitrario todo ha sido un engaño todo ha sido una farsa Ferrer ahora mismo está en una situación ilegal por parte de las autoridades cubanas porque lleva seis meses en prisión y no tiene sentencia no tiene nada entonces ya ahora mismo está en un limbo legal ahora se puede presentar otro Aveas Corpus espero que la familia se organice para presentar un Aveas Corpus estamos siguiendo de cerca el caso de José Daniel Ferrer y seguimos desde aquí exigiendo su libertad no nos vamos a olvidar porque haya coronavirus ni de Ferrer ni de ningún preso político que aunque no se mencionen todos los nombres porque yo no me puedo sentar aquí a mencionar 140 nombres eso no quiere decir que uno se olvide del resto es que uno en nombre de una persona estás pidiendo para los 140 presos políticos estás pidiendo por todos los cubanos estás pidiendo por Cuba entera entonces vamos a dejarnos de ser tan conflictivos en la vida y vamos a ir a las redes sociales del puesto a dedo de Díaz Canel y vamos a tirarle un Free Ferrer para que él sepa que estamos pendientes todavía del líder de la oposición cubana el líder de la Unión Patriótica de Cuba y de Cuba decide mi gente bella me tengo que ir me tengo que ir porque si lo que ustedes quieren es estar bellas hermosas así como estoy yo así como están las chicas de My Cosmetic que tienen unas unos cuerpazos yo creo que yo tengo que hacerme algo por aquí no sé un trabajito un algo que creen ustedes que pase por la maquinita a ver si me pone todo lo que me falta y todo lo que me sobra me lo quita ay Dios mío mi gente bella My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la edición 3 0 5 2 6 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue 3 0 5 2 6 4 9 6 36 apura te llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 my cosmetic surgery la clínica número uno de toda la nación recuerden también al resto de nuestros patrocinadores despierta cuba puntocom m cuba great again puntocom y umbrella a foundation y karma social media que no he puesto los banners tengo que a organizar los banners porque estoy esperando por los teléfonos comerciales de ellos les mando muchos besos los quiero mucho libertad y caballero quédense en sus casas donde quiera que estén en cualquier país quédense en sus casas cuarentena 14 días los amo compartan musiquita que me voy despierta cuba despierta cuba ya suscríbete despierta cuba oye chico despiértate jajajaja mira que ya amaneció y mira todos comparte y Gracias por ver el video